reacio a ser pública su relación. Y Verónica Castro celebró ayer sus 60 años de vida rodeada del cariño de su familia y mucha paz. La primera actriz mexicana se reunió con sus hijos en el extranjero para celebrar sus seis décadas de vida. Por medio del Twitter la madre de Cristian y Michelle Castro mostró su felicidad por llegar a esta etapa de su vida y compartió el poema estar en paz contigo. Y hasta aquí las informaciones en el mundo del espectáculo. Soy Inmaculada Cruz Hierro para Noticias Telemicro. Muchísimas gracias Inmaculada por esas informaciones del mundo del espectáculo. Claro que sí, antes de finalizar amigos queremos recordarles que esta noche a las nueve de la noche será presentado en Digital 15 el tercer y último de los debates presidenciales entre el actual presidente de los Estados Unidos Barack Obama y el candidato republicano Meet Ronny y este le recordamos que será transmitido esta noche a las nueve por Digital 15. Bueno el debate de cara a las elecciones presidenciales del 6 de noviembre estará precedido de comentarios y un panel de expertos en política estadounidense los cuales analizarán el desempeño de ambos candidatos en los anteriores enfrentamientos. Y bien nosotros de esta manera llegamos al final de esta primera entrega de Noticias Telemicro pero no sin antes Leighton, felicitar a Violeta Ramírez de Agenda VIP, también de prensa a nuestra maquillista Lady y darle la bienvenida a Elaine Martínez que está de regreso nuevamente y nuestra compañera Rafaelina Bisonó se fue por unos días de vacaciones. Bueno que sean todos bienvenidos, que felicidades a los que cumplen años y también a Rafaelina que disfrute esos 10 días de vacaciones. Claro que sí, nosotros nos encontramos mañana. Estás viendo.